El Reborn, el mundo desde México. Así es, no jalen. Bueno, antes que nada, mis mejores deseos para el 2014. Y precisamente ahora que estamos iniciando el 2014, muchísima gente me dice, oye, pero ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿México está avanzando o no está avanzando? Pero es que ciertamente hay una gran incertidumbre porque ciertamente hay una gran polarización. Hay sectores de la sociedad mexicana que ven enormes avances, casi, casi un nuevo renacer de México. Y pues no jalen, ¿no? Hay otros sectores de la población que ven que estamos muertos en la página 1, en el hoyo. Pues tampoco jalen. O sea, ni uno ni otro. Pero la verdad es que sí podemos destacar un gran acierto y un gran desacierto en este 2013. O sea, concretamente, ¿nos fue bien en el 2013? Pues cuando empiezas un año con una perspectiva de crecimiento de 4% y lo acabas con 1%, pues no te fue bien. O sea, 2013, concretamente, este en la revuelta no nos fue bien. Sin embargo, hay algunas cosas que vale la pena mencionar. Sobre todo, un acierto y un desacierto, pero gran desacierto. Bueno, el acierto definitivamente es la reforma energética. La reforma energética, queridos amigos, es o podría llegar a ser, podría convertirse, todavía no lo sabemos porque dependemos de las leyes secundarias, como habíamos tratado en alguna columna anterior del año pasado, cuando justamente se aprobó. No sabemos las reformas secundarias, no sabemos las leyes secundarias de la reforma energética y, por lo tanto, no sabemos el alcance. Sin embargo, fue un gran acierto romper con este tabú de décadas en México que, bien llevado y con unas leyes secundarias adecuadas, que planteen un piso parejo, etc., muy probablemente podemos asistir a un importante detonador del desarrollo en México. Entonces, claro, un gran acierto. Si no hubiera sido por esa reforma energética, de otra cosa estaríamos hablando. Pero existe ese gran acierto. Y un gran desacierto del año pasado, sin duda, constituye la reforma ascentaria. La reforma ascentaria, que empezó como, se manejó como un reformal, acabó siendo una miscelánea fiscal vulgar, un engrudo fiscal que te sube los impuestos, basta. Eso es lo que es la reforma ascentaria. Ahora, es algo muy fácil de entender. Cuando estamos en el limbo de un escenario en donde o creces o desaceleras, pues no es una buena idea aumentar los impuestos. Por una sencilla razón, la economía crece en la medida que se compra y se vende. Así de sencillo. Si se compra mucho, quiere decir que se está vendiendo mucho. Y si se está vendiendo mucho, quiere decir que se está ingresando recursos. Y si se ingresan recursos, se invierte. Y si se invierte, se crean empleos. Así funciona, así de sencillo funciona este rock and roll en economía. Por lo tanto, si no hay compra-venta, pues no se requiere una economía. Si yo pago un impuesto y ahora pago más impuestos, pues entonces voy a comprar menos. Y entonces ya toda la cadenita va a disminuirse y por lo tanto la actividad económica tenderá a disminuir. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la reforma ascentaria es un gran desacierto. No fue la reforma que se esperaba. ¿Cuál es la reforma que se esperaba? La reforma que se esperaba es una reforma que amplíe el número de personas que pagan impuestos. Así de sencillo, así de simple. El gran problema recaudatorio de México es que muy pocas personas pagamos impuestos. La gran mayoría, mayoría de personas no pagan. De hecho, el 10% del universo contribuyente paga en México. Es muy poco. Si lo comparamos, por ejemplo, con un país como Chile, que es un país hermano, ¿no? Que aproximadamente tiene una tasa de recaudación de 40% de su universo de contribuyentes, que es una tasa bastante aceptable, bastante buena. Eso es hacia lo que tenemos que caminar, a que por lo menos el 40% de la población paga impuestos. ¿Cómo va a ganar más el país o el gobierno de México si los mismos de siempre, que pagan siempre, les subes un 5% más y te pagan un 5% más, que es el 10% del universo de contribuyentes, o si el 40% de contribuyentes, que ya es una masa de este tamaño, te paga un impuesto competitivo. Un impuesto competitivo que pueda competir con otras economías, porque ahora resulta que pagamos o pagaremos más impuestos que en los Estados Unidos, cuando la contraprestación del Estado en servicios, pues no es igual, no me digan que, no me digan que sí es igual. O sea, pues no jalen. ¿O a ustedes qué les parece? El reporte. El mundo desde México. El mundo desde México. El mundo desde México.